Te recomendamos que leas siempre el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es solamente para fines informativos. Uso de detergente A continuación te damos algunas recomendaciones para que saques el máximo provecho de tu nueva lavadora. Whirlpool te recomienda que utilices detergente líquido o en polvo de baja espuma para lavar tu ropa. Usa únicamente la cantidad recomendada por el fabricante, en base al ciclo y la cantidad de ropa que vas a lavar. Si tu detergente hace mucha espuma, la lavadora la detectará y enjuagará hasta eliminarla por completo, por lo que el ciclo de lavado se prolongará. Si observas un exceso de espuma en tu lavadora, la principal causa es por el tipo de detergente que estás utilizando o por usar una cantidad mayor a la recomendada por el fabricante del detergente. Tu lavadora Whirlpool detectará cuando la espuma sobrepase el límite e intentará eliminarla realizando un llenado adicional. Recuerda seleccionar el detergente adecuado para la ropa que vas a lavar y así lograr el mejor desempeño de tu lavadora. Sigue siempre las recomendaciones del manual de uso y cuidado incluido en el producto.